Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo más de The Last Us Part 2 y vamos a ver un fragmento de hace cuatro años de Abby. Así que vamos que nos tenemos que encontrar. ¿Un bosque? ¡Papá, vamos! No puedes seguir con esto. Vale. Por ahí no es. Quiero ver si hay algo, gente. Si hay alguna pista o algo. O algún coleccionable o algo. Sí, ¿dónde empezaste? Sí, ¿dónde empezaste? Por aquí no. Vamos a guardar. Vale. Por aquí no, dice. Cerdo, por aquí no. Vale, parece que encontramos el camino. Ah, por aquí no. No. Vale, me perdí. Debería ir colina abajo. ¡Papá! ¡Lardilla, nardilla! Agarra, nardilla. Nardilla, nardilla. Vale. Esto es una escuela. Vale, es un baño. ¿Animales son zoológicos? O algo así. Vale, veo... Una nota. Su festival de luces del zoológico. Vale. Por aquí no. Cerrado. Oyes. Me pareció ver un huequito aquí. Sí. Vaya. Dios. ¿Una botella? Ah, ya. Funcionó. Vale. Vamos por ahí. El otro me pareció que había un... No puedo pasar por aquí. Tal vez pueda llegar al techo. Vale, puedo sacarlo. ¿Una moneda? Viviña. Mira eso. 1978. Ah, resulta que ella coleccionó una moneda. Ahí. Falta. 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 ¡Ah, no! ¡Ay, Dios! ¡Habs! Hace mucho ruido. Parece que te embarraste un poco, cariño. Tú igual. ¿Dónde? Ahí. ¿Sabes? Cada vez que te vas así, me regañan a mí por eso. ¡Vamos! ¿Lo creas o no se preocupan por tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. ¡Habs! Ha pasado mucho tiempo al otro lado de esos árboles. ¿Y? En cualquier momento dará luz. Solo la revisamos y luego volveremos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña que me cuida. ¿Cómo supiste dónde estaba? Owen me delató, ¿verdad? Hizo su trabajo. Juro que no diría nada. ¿Cómo lo hiciste hablar? ¡Ah! ¿Le pregunté? ¿Cómo haría su trabajo alguien? O cómo lo haría una mujer. Mira, papi, aquí están. Estas son tuyas. Y listo. Y aún así. ¡Oh, Owen! Claro, no todas las mujeres lo hacen así, pero... Es la forma más fácil. Seguramente atravesó el parque. Vamos. Oye, mira qué encontré. Oh, vaya. 1978. No tengo de esas en mi colección. Quédatela. Si me prometes no volver a hacer algo como esto. Bien, trato hecho. ¿Y por qué no te creo? No tengo idea. Vamos, busquemos. Papá. Tranquila. Muy pronto volverás con Owen. ¿Espera qué? Nada. Solo noté que han estado pasando tiempo juntos. Más de lo normal. Trabajamos juntos. Ah, pues. Está bien. Él me agrada. Ay, Dios. Vamos. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como lo mucho, mucho que se esfuerzan por no mirarse cuando están conmigo. Se ponen muy serios. Es muy tierno. No puedo con esto. Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Se pone nervioso cuando me da órdenes. Entonces, ¿te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca. Hmm. Rayos. Solo espero que cuando esté en esa posición, gente, porque yo tengo una hija, trate de entenderlo de la misma manera. O al menos no sea un patán. Mira, Abs. Huellas frescas. Veamos si encontramos algo más. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. Sí, cómo no. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Papá, encontré algo. ¿Y si le dispara al papá y se muere y se acaba de disparar? Jejeje. Vamos. Papá, espera. ¿Y si hay algo infectado cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que me rodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Ah, ¿tú crees que no? ¿Eres idiota o qué? Vale, seguimos buscando a ver si encontramos algo. ¿Algo interesante? Vale, no puedo hacer nada. 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 ¿Qué? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Ven aquí. Ten. La sostendré. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, Ben, ayúdame a sostenerla. Te necesitamos, ¿eh? Owen. Sosténla. Vamos. Con cuidado. Hey, ¿la agarraste bien? Ah, sí. Muy bien. Ahora... Calma, calma. Casi. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¡Vamos! Muchas cosas, gente. Uy. Lo hicimos muy bien. No, es el mismo... Doc. Sí, es el mismo del uno. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Vamos. Y aquí pasa lo que todo el mundo sabe. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña. No una placa de Petri. ¿Crees que yo no soy consciente de la situación? ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... Todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby. Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene. Bendiste a tú a mí. Gracias. Iré a decirle a Joel. ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Puta. O sea que Marlene no era tan mala como pensábamos. Pero pues... Sí, sí, bien. Estás haciendo lo correcto. Es que no se sabe desde dónde viene la niña. Sí. Pero a pesar no se sabe dónde procede Ellie. O no lo explicaron como tal. Si fuera yo... ...querría que hicieras la cirugía. Sí, pero no eres tú. Esa es la gran diferencia. Ustedes pueden decir... ...sí, sí, 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 sí. Vamos a hacer lo que tú quieras. Pero no es así. La única que tenía que decidir eso era Ellie. No había quien más tuviera que decidir. Vale, es la misma habitación. Es lo que veo. Dos veces usaron la misma habitación de Ellie. O sea que ya sabemos quién se murió aquí. Dios, sigue en el maldito edificio. ¿Qué es? Javi. No. Javi, no mires. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! Y aquí se conecta la historia. Por esa razón más fueron a matar a Joel. Joel. ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! ¡Joh! ¡Levántate! ¡No! 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 Este hijo de puta es el que me hace falta. Este es el que me hace falta. ¡Nos voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¡Mani! Limpieza. No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Atrás! ¡Cálmense! ¡O qué! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jodan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! Me falta ese pendejo. A ese sí me lo quiero cargar. De Abby todavía estoy entre perdonarlo y no. Porque hay que entender la parte tanto de Abby como la de... La de... ¡Él! Abby. Oye. Tranquila. ¿Qué esperabas? ¡Vámonos! Muy bien. Vale. Ahora de buscar información. ¡Rayos! ¡Mi cuello! ¡Ey! Gracias por cederme el cuarto anoche. Sí. ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? No. La meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y no sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Siempre pienso lo mismo. Pero... Aquí estamos. Ah, puros machotes. Por eso es que tiene brazotes él. Este... Abby de machote fuerte. Así poderoso. Empoderado. Ya vimos por qué, gente. Miren. Super gimnasio. Y ahora no le veo sentido a dónde nos va a llevar esto. Supongo que nos van a contar qué estuvo haciendo Abby durante los tres días que Ellie estuvo por ahí. Hola, señorita Potts. Hola. Ella igual. Un caballero no tiene memoria. Vaya. Vale. Potts. Plantas. Vale. Tengo que hablar con... ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Conségueme algo... Con picante. Te daré lo que haya. Conseguiré dos pedazos de puño y te los voy a meter por el orto y donde... Tu... Pinche cola. Ese cabrón que escupió yo el día... Ese sí me lo quiero cargar. Ojalá y me lo dejen cargarmelo en la historia. Y el Scar estaba de rodillas. ¿Sí? Estaba rezando. Iba a atarlo para... Cuando de repente este cabrón me amenaza con un cuchillo. Carajo. Salté hacia atrás. Y lo acabé. Se le cayó toda la cara. Bien. Pero no murió. Siguió gorgoteando otros cinco minutos. ¿Qué? Él se lo buscó. Y ellos son los buenos. También me alegra verte, Abby. Ay, Jordan. No te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es. Sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. No estoy así por rápida. ¿Pollo? ¿Rez? Mucha. Burro, todos los que se cargó Eli. ¡Quítate, chino! ¿Ah, sí? Ven más tarde. Unos paréntesis. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Hey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. ¡Manny! ¿Qué diablos? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. ¿Manny? ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en este? Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tu sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. Yo soy el paranoico. O además, nadie es la paranoica. ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué onda? Ropa. Más ropa. Algo interesante que preguntar. Hola. ¿Tienes esas barras de jabón que me gustan? ¿Las de pino? Lo siento, Abby. Escuché que la sección de al lado recibirá a algunos. ¿Por qué no vas a revisar mañana? Qué mal. Gracias. ¿En serio? ¿Todo eso por una pequeña habladuría? Espero que sea un trofeo o algo así. Si no, vale, chicho. Vale, avancemos. Ah, pero aquí no lo revisé. No oí algunos comentarios de estas basuras de obra aquí. Vamos. Cállate, maní. Han estado saliendo mucho mientras estoy de turno. Te adora. No le daría importancia. Sí. Vamos. Arriba el ánimo. Y si algo está pasando, le damos una paliza por ti. Gracias. Ok, una dietona. Interesante, dientes ganeos. No lleguemos tarde con Isaac. Isaac se puede joder. Vámonos. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Diría que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. Exacto. No había lastimado a alguien de esa forma. Matas Gars todo el tiempo. Pero no como murió Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a B. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Preparar tus cosas. Buscaré a mí. Sí. Sé buena. Púdrete. Lo haré después. Sí, sí, sí. Asquerosa. Científica, ¿eh? ¿Estás lista? Sí, ya casi. Sí. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. Uy, lo sostiene. Fiesta de perras. Interesante. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual. No te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... ¿Valasca? No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. ¿Qué pasa? No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí. Está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Cómo odio cuando no corre el personaje en serio? Vale, bajemos. ¿Qué pasa? No se puede alejar, así que... ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Bebé en volver loco a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de todo. ¿Dani? Pobre de él. Uy, carnita asada, loco. ¿En serio? Ok, voy a decir algo de eso, pero más abajo. Interesante, mucha comida. Claro, son bastantes. Y ahora que él y se acabó con casi la mitad de ello, pues son menos. ¿Habrá algo acá? ¿Alguna moneda o algo así? A mí se me pregunto por qué hacen ya estas cosas así y no esconden nada. No sé. Es estúpido. A lo mejor yo no la veo. ¿Qué lees, amiguito? Un libro. ¿Está bien dando vueltas como la que está al alcance? Chicos, hay que mostrar todo el juego. Si les gusta, si no, pues... ¡Veja! Me lo llevo. Venga. Y si no, pues... Ya está. ¿Qué lees, amiguito? ¿Qué lees, amiguito? ¿Qué lees, amiguito? ¿Qué lees, amiguito? Perros. Todos los que se cargó Eli. Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No esté celosa. Oye, Al. ¿Quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones. Hola, güey. Sí, bueno, ya que lo pides así... Sí. 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 ¿Quién es el mejor? Sí. Pelota. ¿Ya? No fuiste por la pelota, pues me la llevo. Pelota. Pelota. Vale, no quieres la pelota, me la llevo. Sí, le voy a para golpear a alguien. Pelota. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video